Escucha este poderoso audio y descubre el poder de la oración. Si deseamos entender el poder de la oración, primero debemos entendernos a nosotros mismos. ¿Sabías que estás compuesto por tres partes y que todas son importantes? ¿Sabías que estás compuesto de un cuerpo, de una mente y un espíritu? Con tu cuerpo te comunicas con las personas, hablas con ellas, las escuchas, interactúas, las tocas. Con tu mente te comunicas con las cosas, ves libros, ves televisión, aprendes, escuchas, etc. Y con el espíritu te comunicas con Dios. Y como sabes, en este mundo moderno y actual, oímos muy poco sobre esta parte de nosotros llamada espíritu. Y es realmente extraño, porque es la única parte de nosotros que durará para siempre. Hoy en nuestra reflexión, aprenderás a tener una aventura a través de la oración. Conocerás el poder intangible y tangible de la oración. Así que quiero que te prepares, porque una oración bien realizada, es una oración que puede cambiar tu vida para siempre. Respondamos a la siguiente pregunta. ¿Con quién estoy hablando? Al comenzar esta aventura, debemos conocer a quién me voy a dirigir, a quién le voy a pedir para comenzar un nuevo día. Es importante conocer a quién le vamos a hablar. Cuando pensamos en orar a Dios, es bueno recordar la grandeza de lo que es Él. Y su grandeza se manifiesta a través de su creación. La cual contemplamos con asombro y gratitud. Observamos la belleza del amanecer. Cuando los primeros rayos de sol iluminan el horizonte y nos llenan de esperanza. Asimismo contemplamos los atardeceres. Donde el cielo se tiñe de tonos cálidos y nos regala un espectáculo celestial. En cada primavera, podemos presenciar el milagro de una pequeña semilla. Que con el paso del tiempo, se transforma en una hermosa flor. Admiramos también la fuerza del viento y las olas. Recordándonos lo imponente y poderoso que es nuestro Dios. En este contexto, nos sentimos profundamente agradecidos por las maravillas que nos rodean. Cada día al despertar, reconocemos la oportunidad de abrir nuestros ojos y apreciar la creación en toda su plenitud. En esta aventura de la vida, nos sentimos bendecidos por poder adorar y conectarnos con la divinidad a través de la oración. En esta aventura de la vida, nos dirigimos a Dios con reverencia y humildad, reconociendo su poder y su grandeza. A través de nuestras palabras, podemos expresar nuestra gratitud, nuestra alegría y nuestras penas. A Dios le confiamos nuestros anhelos, nuestros sueños. Sabemos que en Él encontramos consuelo, fortaleza y sobre todo guía. Así que al hacer la pregunta, ¿con quién estoy hablando? Nos damos cuenta de que nos dirigimos al Creador del Universo. Al que sostiene cada estrella en su lugar. Y conoce cada latido de nuestro corazón. Nos encontramos en diálogo con aquel que escucha todas nuestras plegarias y nos acoge con amor incondicional. En este hermoso día, recordemos siempre con profunda gratitud la oportunidad de comunicarnos con Dios. No importa cómo lo llamemos, lo más importante es que nuestras palabras y nuestros pensamientos reconozcan su divinidad y abramos nuestro corazón para recibir su amor y su sabiduría. Él es nuestro refugio eterno en donde podemos encontrar paz y consuelo. Y esto lo podemos hacer a través de la oración. Por eso la oración es tan poderosa. Por eso la oración es la herramienta para conectarnos con el poder infinito de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Ahora, una excelente pregunta sería, ¿por qué debemos orar al comenzar un nuevo día? Existen dos razones fundamentales que nos motivan a orar al iniciar cada jornada. La primera razón es la conexión con lo divino, con esa deidad o Dios que nos ama y anhela comunicarse con nosotros. Solo imaginemos por un momento cómo sería un hogar si regresáramos de la escuela, tomáramos nuestra merienda, hiciéramos nuestras tareas y fuéramos a la cama sin dirigir una sola palabra a nuestros padres, sin tener en cuenta su presencia y sin expresarles gratitud por todo lo que hacen por nosotros. ¿No sentirían tristeza y desvalorización de nuestros padres al ver esa actitud de indiferencia? Claro que sí. Sin embargo, muchas personas tratan a Dios de la misma manera. Olvidan que Él es el gran dador, que Él es nuestro Padre. Él es quien nos provee de sol, lluvia, salud y bendiciones diarias. Él nos concede la belleza de lo que vemos y nos permite disfrutar cada día con sus provisiones. Y a pesar de esto, muchas personas nunca le agradecen ni piensan en Él. Sin embargo, Él siempre está allí, cuidándonos y amándonos, aunque no podamos verlo. Dios nos ama de manera incondicional y anhela comunicarse con nosotros. Nuestro amor y agradecimiento son preciosos para Él. Y esa es la primera razón por la cual deberíamos comenzar cada día con una oración hacia Él. Ahora, la segunda razón se basa en nuestra propia necesidad de ayuda por parte de ese Creador. Podemos creer que podemos valernos por nosotros mismos o que nuestros padres nos ayudarían en situaciones difíciles. Sin embargo, hay momentos en la vida en los que nos encontramos completamente impotentes y ni nosotros ni nuestros padres podemos brindarnos la ayuda necesaria. Hay momentos de desastres repentinos, enfermedades, pérdidas, fracasos, rupturas en amistades o en el hogar. Muchas personas que normalmente no piensan en Dios comienzan a orar. Dios nos dice Llámame cuando tengas problemas, yo te rescataré. Él nos ama tanto que siempre nos da la bienvenida cuando acudimos a Él y anhela brindarnos mucho más de lo que pedimos. Esta es otra razón por la cual es significativa para iniciar cada mañana con una oración. No tienes que esperar a estar en el momento más malo de tu vida para pedir a Dios y regalarle una oración. No esperes el peor momento en tu vida para darle gracias aunque Él siempre va a estar allí lo mejor es que lo hagas en los mejores momentos. Exactamente en el Salmos 50.15 dice E invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás. Esta es una invitación directa de Dios a buscarlo en momentos de necesidad y confiar en que Él nos rescatará. Por tanto, la oración al comenzar un nuevo día nos permite conectarnos con lo divino y nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios sabiendo que siempre está dispuesto a escucharnos y ayudarnos en nuestras dificultades. Recordemos estas dos poderosas razones para iniciar tu día con una oración. Ahora, ¿cómo podemos comenzar a hacer una oración? Bueno, realmente hacer una oración significa adentrarse en un diálogo íntimo con lo divino un diálogo íntimo contigo y con Dios no se trata de seguir fórmulas establecidas o de realizar gestos ostentosos sino de conectar con nuestra esencia y expresar lo que realmente sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Solo imaginemos que hacer una oración es como contemplar un hermoso jardín. Al principio puede parecer abrumador o complicado pero a medida que avanzamos y aprendemos más descubrimos la belleza y la satisfacción que nos brinda. Cada flor representa una palabra de gratitud cada hoja es una petición sincera y cada rayo de sol que ilumina el jardín es un momento de conexión con lo divino. En esta travesía de la oración nos encontramos con preguntas sobre cómo hacerlo y cuándo deberíamos hacerlo pero no existe un método rígido ni un lugar específico donde debamos encontrarnos para que nuestras oraciones sean respondidas. Recuerda que Dios está en todas partes y la oración puede fluir en cualquier momento y en cualquier lugar. Es un diálogo constante con lo divino donde cada instante se convierte en una oportunidad para conectar con lo divino para conectar con Dios. Y te preguntarás ¿De dónde surge la oración? La oración surge de lo más profundo de nuestro corazón surge a partir de nuestras necesidades y emociones del momento. Es una expresión auténtica y sincera que nos permite establecer una comunión con lo divino. Así como el jardín florece con cada oración nuestras palabras y pensamientos se definen en flores que embellecen nuestro ser interior y aunque no podamos ver de inmediato las respuestas cada palabra pronunciada con sinceridad y cada pensamiento dirigido hacia lo divino construyen un camino de conexión comprensión y milagros. Dios siempre hará milagros en tu vida cuando confías y crees realmente en Él puede convertir lo imposible imposible para ti. Ahora ¿Dios responde nuestras oraciones? Por supuesto que sí. Dios siempre está listo para responder nuestras oraciones. Permíteme compartir contigo algunas reflexiones sobre este tema tan importante. Solo imagina a tu niño que le pregunta a su madre Mamá ¿Yo puedo usar el cuchillo para cortar una cuerda? La madre llena de amor y preocupación le responde No hijo está muy afilado y podría lastimarte mejor utiliza las tijeras. En otro escenario un padre escucha a su hijo decir Papá ¿Puedo ir a la escuela en mi bicicleta? Con sabiduría y cuidado el padre responde Aún no hijo hay mucho tráfico en la carretera y necesitas más experiencia. Sin embargo en tres meses es tu cumpleaños y podrías ir a la escuela en bicicleta. Por último una madre recibe una petición de su hijo El hijo dice Mamá Lucy me invitó a pasar una semana en su cabaña con su familia ¿Puedo ir? Llena de amor y consideración la madre responde Claro es una buena familia y estará seguro allí Ahora seguramente te distes cuenta de algo en común en estas respuestas En cada caso los padres aman profundamente a sus hijos y desean lo mejor para ellos Su preocupación y cuidado los impulsan a responder de la manera más adecuada según la situación Del mismo modo Dios nuestro Padre celestial nos ama con un amor inmenso y desea nuestra seguridad y felicidad Por eso cuando elevamos nuestras oraciones a Él Él siempre nos escucha y nos responde Aunque la respuesta no siempre sea la misma que has deseado A veces la respuesta que recibimos puede ser un no o un espera Pero no debemos desanimarnos Porque confiamos en que Dios conoce nuestras necesidades y tiene un plan perfecto para nosotros Así que de ahora en adelante al enfrentar este día o un nuevo día Te invito a comenzar con una oración poderosa y llena de fe Puedes agradecer a Dios por su cuidado constante por su presencia en tu vida y por su amor incondicional Confía en que Él te escucha y que responde de acuerdo con su perfecto plan Hoy te invito a confiar en que Dios responde tus oraciones Mantén una comunicación constante con Él cultivando una relación de amor y confianza Permítele guiar tus pasos y permitir que sus respuestas te sorprendan y te llenen de alegría Que este hermoso día sea un recordatorio constante de que Dios está contigo en cada momento Si te gustó este video compártelo con tus amigos y con tus seres queridos Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó qué fue lo que más te impactó de este video y cómo lo aplicarías a tu vida Te enviamos miles de bendiciones muchos éxitos mucha prosperidad y mucha abundancia para ti y para toda tu familia hasta una próxima Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook por favor síguenos enseguida ¡Gracias!